Queridos hermanos, bienvenidos a esta su casa y a este programa que nos tiene tan emocionados. Estoy agradecido con sus comentarios. Les mando un abrazo muy grande a los hermanos que nos escribieron ayer desde Argentina y desde México. Fíjense, muy puntuales siempre los hermanos de Guadalajara, Jalisco, también los de Veracruz, pero ahora se añadió un grupo en Chiapas. Y les doy las gracias, les doy la bienvenida. Qué alegre que se unan a nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Igual para los hermanos en Argentina. Se nos han unido otras parejas y me parece que es una familia grande, no sé exactamente, pero me parece por el lenguaje del mensaje y que es una familia, les mandamos un abrazo a cada uno de los países hispanoparlantes que nos están escuchando. Bendiciones de Dios y la paz de Dios al corazón y a la familia de cada uno de ustedes. Por supuesto, estamos plenamente conscientes de los números, estamos conscientes de las circunstancias que nos rodean en estos días. Ya hoy es 28 de mayo y ya llevamos entonces tres meses así, todo marzo, abril, mayo. No hay una esperanza en realidad de que esto cambie grandemente en los próximos días. Sin embargo, usted puede tener la seguridad, la tranquilidad que el Señor, Dios, creador de los cielos y la tierra, tiene todo bajo control. Entonces, yo entiendo que hay momentos de ansiedad, hay momentos de estrés, hay momentos de preocupación o de mucha preocupación. Yo lo comprendo, pero tratemos de dominar eso y en lugar de preocuparnos, vayamos al Señor con oración y con acción de gracias. Bueno, luego le agradezco a todos los que hicieron el ayuno y también sé que algunas personas han decidido continuarlo. Me parece maravilloso, me parece verdaderamente maravilloso. Estamos orando a Dios, estamos orando de acuerdo a la palabra de Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Tengo un hermano que aprecio muchísimo y que conozco hace muchos años, por lo menos 30 años, que él vino a la iglesia para ser salvo. Somos amigos y me llamó por teléfono hace dos o tres noches y me hizo un comentario de que Dios le había hablado. Bueno, ha hecho esto varias veces y en todas las ocasiones donde lo ha compartido conmigo ha sido algo sumamente especial, algo significativo, a veces solo para él, a veces para su ministerio y a veces para el cuerpo de Cristo. Bueno, me llamó y me dijo que Dios le había hablado, que debíamos orar. Me mandó un documento que él hizo, que debemos orar de acuerdo a Segunda de Crónicas 7, 14. Le conté en lo que estábamos, se emocionó, yo también, a mí me parece que esa es la solución en realidad. Tenemos que clamar que en nuestros países, que de nuestros países pase la plaga, que pase de largo la plaga y que no cause tanto dolor como ha causado ya en muchos lugares. Entonces, recuerde que estamos orando, Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Bueno, ¿cómo le va con su ejercicio de agradecimiento? Mire, escuché una cosa, se la voy a contar por lo que vale. No tiene nada bíblico, simplemente lo escuché, creo que tiene sentido y se lo recomiendo, yo lo estoy haciendo. Dice que una de las grandes maneras para que nosotros subamos nuestras defensas corporales es la vitamina D y que se encuentra con mucha facilidad al recibir el sol. Entonces, nos recomiendan que pasemos por lo menos 20 minutos bajo el sol. Bueno, yo lo estoy haciendo a las mañanas y aprovecho porque qué momento más lindo para poder orar y para poder agradecer a Dios. Fíjese, cuando usted está así afuera, pues simple y sencillamente, ¿qué es lo que ve? Mira el cielo, la belleza, las nubes, lo que creó Dios. A lo mejor tiene la dicha de tener cerca un árbol, unas plantas, unas flores, no lo sé. Pero empieza uno con aquel espíritu de agradecimiento y brota, la acción de gracias brota de adentro del corazón. No solo venimos a Dios con peticiones y peticiones y peticiones, debemos venir a Él con acción de gracias. Así que recuérdese, todos los días apunte por lo menos tres cosas por las cuales usted está agradecido con Dios. Y ahora, a lo nuestro. Espero que usted esté emocionado con el tema de la boda. Yo quiero contarle algo. Cecilia trajo una invitada para un congreso hace, no sé, hace unos años, no sé exactamente en qué año. Una hermana fantástica, una predicadora dinámica. Me pareció una persona excelente, cuyo nombre es Patricia King, así King, como rey. Y obviamente pues que ella habla y escribe en inglés, es estadounidense. Pero me encontré, de pura casualidad, me encontré ayer con que ella escribió un libro sobre la figura de la boda judía y, por supuesto, la iglesia y la venida del Señor. Así que lo leí, lo leí ayer o lo leí hoy en la mañana, en realidad. Y me pareció muy bonito, muy agradable. Se lo recomiendo. Ella se llama Patricia King y el libro se llama La Novia. No me recuerdo exactamente todo el título, pero la portada dice La Novia. Me pareció que es interesante, un poco en línea de lo que estamos viendo nosotros. Bueno, describimos nosotros la ceremonia judía de una boda tradicional como se hacía antes. Y dijimos que primero había un arreglo. Aquí lo interesante de señalar es que todo es iniciado por el padre. Fíjese usted, cuando el padre de familia piensa o ve que su hijo ya está listo, apto para casarse, entonces el papá comienza el proceso. Es el padre el que inicia el proceso, se busca, por supuesto que le habla a él, ¿verdad? Por supuesto. Pero entonces se inicia el arreglo previo. Una vez se encuentra a la joven, se hace el arreglo. Este arreglo, que es previo, contiene un paso, que es el paso del pacto matrimonial. Ya hablamos de eso, no voy a repetir gran cosa, solo como para actualizar a alguien que no nos estaba siguiendo. Entonces, se recuerda la palabra que tuvo ese pacto matrimonial. Esto es una cosa muy interesante. Arranca por el padre y, por supuesto, lo que toca es la búsqueda de una esposa para el hijo. Esto es impresionante, ¿no? Esto es exactamente lo que dice en Génesis, que no convenía que el hombre estuviera solo, que le haría una ayuda idónea para él. ¿Y quién es el de la iniciativa? El padre. Esto es algo maravilloso. Entonces, el padre de familia inicia la búsqueda. Se recuerda que ya vimos nosotros a Eliezer, el siervo de Abraham. Y también se recuerda que quiere decir el nombre, ¿verdad? Dios me ayuda. Todo está conectado, todo es maravilloso. Entonces, se busca a la joven y luego el joven, el novio, el futuro novio, porque en este momento todavía no es, va con regalos con ella y le presenta una propuesta. Esta propuesta es la propuesta de un pacto matrimonial. Mire, nosotros no le damos suficiente importancia a esa palabra. Esta es una palabra fundamental en la Biblia. Un pacto. Cuando hablamos del pacto de Dios con nosotros, cuando hablamos de un pacto de nosotros con Dios, cuando hablamos de un pacto entre un esposo y esposa, esto es algo verdaderamente importante y fundamental. Bueno, entonces, se procede al arreglo o pacto matrimonial. También se le llama contrato matrimonial porque se escribía, ¿no? Entonces, este pacto se pronuncia sobre una copa de vino. Esto tiene un significado muy grande también. Se pronuncia sobre una copa de vino. Obviamente, ahora nosotros hablamos de una copa. En la antigüedad se hablaba de un odre de vino, ¿verdad? No era una copa de cristal como ahora, sino un odre. Y se la da el novio a la novia y ella va a tomar o no del vino. Cuando ella acepta el compromiso, acepta el pacto matrimonial, lo confirma bebiendo del vino que le sirvió el novio. Esto es muy interesante. Lo vamos a volver a ver en el tema de la Santa Cena una y otra vez. Entonces, ella acepta y en ese instante se produce el compromiso. Este pacto ya no puede ser disuelto. Fíjese usted, si por alguna razón esos jóvenes no llegan a casarse, no se queda así, sino que tiene que haber un divorcio. Y tiene que haber un divorcio legal. Tal es la importancia de ese pacto. Se da cuenta usted. Es un pacto tan fuerte que no se puede romper. Entonces, el joven le deja unos regalos, unas arras a la novia. Ya están desposados o comprometidos, como usted le quiera llamar. Ya están comprometidos debajo de ese pacto. Y entonces, él parte para ir de vuelta a la casa de su padre. Mire el simbolismo. Mire qué maravilla. Va a la casa de su padre para construir. Puede ser que usted le llame un cuarto. Puede ser que le llame casa, habitación. O la palabra bíblica, morada. En la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Entonces, fíjese. El novio va a la casa y el papá, el padre, supervisa la construcción. Y no hay un tiempo determinado para que el novio regrese a traer a la novia. Sino que hasta que la morada esté totalmente construida. Cuando la morada está completamente construida, entonces el padre da el visto bueno. Y entonces el novio, ya emocionado, se viste. Llama a sus compañeros porque está rodeado de sus amigos. Esto yo le dije a usted que podía leer en Jueces 14, en Juan 12, en Juan 22. Usted puede constatarlo. Hay varios pasajes de que incluso el Señor Jesucristo nos habla de esto. Entonces el novio, bien vestido, engalanado, con sus amigos, empieza la procesión, el desfile, como le quiera llamar usted, hacia la casa de la novia. Quizás hoy en términos modernos esto suene muy extraño. Recuerde que eran comunidades muy pequeñas. Estamos hablando de un ritual antiguo, antiguo. Entonces va caminando y va alguien con el shofar. Esto es bien interesante porque se toca el shofar y se dice, viene el novio, viene el novio, para que ella esté lista. Ahora, dos temas acá. Uno, él pasó el tiempo trabajando, preparando la casa y ella pasó el tiempo preparándose ella, la novia. Se preparó, se preparó con sus vestidos, se preparó con sus ajuares, se preparó de la mejor forma que pudo. Recibió la instrucción de su madre, posiblemente de la abuela, las tías que le enseñaron cómo es una esposa, cómo debe ser, etc. Ella se preparó, pero no sabe cuándo va a venir el novio. El novio puede venir en cualquier momento. Puede venir de día, puede venir en la tarde, puede venir a medianoche. Ella debe estar lista. Entonces la tradición cuenta que ella dormía con una lámpara siempre prendida y otra llena de aceite para prender por si se apagaba la primera. Porque debía estar lista. Ya vamos a hablar de la parábola de las diez vírgenes. Más bien la vamos a leer. Entonces, ella está esperando al novio en cualquier momento. Aquí nos quedamos nosotros. Luego, cuando el novio viene a la casa, suena el shofar y viene el mensaje. El novio, el novio, ¿estás lista? Entonces ella se prepara y sale al encuentro del novio. Este es un momento de gran alegría, un momento de felicidad, por eso el shofar. Y entonces se marchan hacia la casa del papá de él, a la casa del padre. Y entonces van todos, ella va rodeada de su gente, de su familia, los invitados, ¿verdad? Y van a la fiesta para celebrar la boda. Y van a la casa y en la casa van a entrar en la jupa. La jupa se le dice es la cámara nupcial. Entonces ella, que se acuerdan ustedes que desde el compromiso usaba un velo. Entonces, ¿por qué? Porque el velo era la señal de que ella estaba desposada, ya estaba comprometida. Entonces ella va con su velo en la calle, con el novio, hasta que lleguen a la casa y ella sigue con el velo. Con el velo, entonces, ellos van hacia la jupa, que es la cámara nupcial, y entra el novio y la novia a la cámara nupcial para consumar el matrimonio. Cuando consuma el matrimonio, entonces, es el momento de la felicidad, él se lo hace saber a uno de sus amigos, el amigo se lo hace saber a todos los invitados, que se regocijan para comenzar la fiesta. Todas estas personas llegaron a la casa del padre y van a celebrar esta fiesta por siete días. Esto es bien interesante. Fíjese usted que esto es muy interesante. Del libro de Patricia King, yo extraje este concepto que yo no lo había pensado. No lo había pensado, pero es muy interesante. Fíjese usted, todo esto nos está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Ya lo vamos a leer en un momento. Nos está diciendo que el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Que el Señor viene cuando no lo esperamos. Es decir, obvio, tenemos que estar esperándolo y tenemos que estar como la novia lista. Ya vamos a ver a las cinco vírgenes sensatas y las insensatas. Pero, fíjese lo que quiero yo mostrarle. Entonces, él anuncia y pasan siete días de fiesta. Entonces, Patricia King en su libro sugiere lo siguiente. Dice, entonces va a venir el Señor por su iglesia. Porque, literalmente, el joven va a la casa de los padres de la novia a traer a la novia. Y la toma y se la lleva a su casa. A donde produjo, fabricó, construyó esas moradas, esas mansiones. Y la fiesta dura siete días. Y durante los siete días los novios permanecen en la cámara nupcial. Ahí permanecen los siete días. Es su tiempo de ellos, de intimidad, el tiempo de hacer sus planes, etc. Siete días, así es. Cuando terminan los siete días, fíjese usted. Tocan una trompeta, otra vez el shofar, para anunciar que un amigo va a abrir las puertas de la jupa. Porque entonces van a salir los novios. Ya no son novios, ahora son esposos. Y cuando ellos salen, ella ya sale sin el velo. Entonces, la idea de Patricia King es que si este momento en el cual el novio va a traerla, porque ella está esperando pero no sabe a qué horas, precisamente como nos muestra la palabra de nosotros, entonces llega, se la lleva a la casa del padre y pasan siete días antes de salir. Ella sugiere que son los siete años de la tribulación. No hace un caso sobre el tema y ella misma en el libro afirma que no es ninguna especialista en escatología, pero que a ella le parece esto, que el novio va a venir por su iglesia y se la lleva. Y entonces, ya que se la llevó, se dan esos siete días o siete años, ¿verdad? Un año como un día. Mira, que son los de la tribulación. Y luego regresa con su iglesia. Mire, tiene muchísimo sentido. Me parece muy, pero muy atinado. Ahora, todavía más interesante, ella extrae las fiestas. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, cuatro fiestas de la primavera y tres fiestas en el otoño. Por cierto, que el domingo próximo, hoy es 28, viernes 29, el 31, es el día de Pentecostés. Es la cuarta fiesta. Es exactamente este domingo que viene. Pero bueno, regreso entonces. Ella sugiere que en el otoño, entonces, se da la fiesta de las trompetas y de los tabernáculos. No me sé todo exactamente, pero entonces pasan estos siete días. Y ella está pensando que el Señor regresa, se lleva a su iglesia y la iglesia, perdón, y sucede en estos siete años. Pero en esas fiestas, para llegar a la fiesta del sacrificio, hay una costumbre judía de tener tres libros. Entonces dice que durante los siete días de una fiesta a la otra, ahora le cambié el tema, no estoy hablando de la boda, estoy hablando de las fiestas, la fiesta del sacrificio, del, del, sí, del sacrificio. A todo momento, sí, sacrificio. Entonces, esta, durante esos siete días, hay tres libros. Miren qué interesante. El libro de la vida, donde se apuntaba a todos los que habían dado señal de estar con Dios. El libro de la vida, se apuntaba a todos los que habían dado señales de no estar ese año con Dios, de no estar bien con Dios. O sea, los que sí, los que no. Pero había un tercer grupo, y ese grupo es los que se ponían en la balanza. Estos son unos que no se está claro si estaban totalmente bien o estaban totalmente mal. No se sabe. Entonces, tenían todavía esos siete días. Fíjese, qué interesante. Tenían dentro del ritual, esto es pura tradición, esto no es Biblia, Pero dentro del ritual, tenían siete días para que estas personas cuya conducta no era evidente, todavía pudieran tener tiempo para arrepentirse y para poder ser apuntados en el libro de la vida como personas que sí habían pasado el año con Dios. Es muy interesante. Es muy interesante la tipología. Deme entonces usted su atención, si le digo yo, que esta boda es una figura, es un símil como la parábola del buen samaritano de lo que el Señor ha hecho con la iglesia. Ahora vamos a pasar en el próximo programa a los pasajes bíblicos. Déjeme comenzar con la parábola de las diez vírgenes. ¡Gracias!